El pasado domingo 6 de mayo se disputó la cuarta carrera por montaña Canondo Sil, que este año era también el campeonato de España de carreras por montaña FEDME Gran Premio Buff Salomon, en categoría individual y por selecciones autonómicas, y que se presentaba como una de las carreras más importantes de la temporada para muchos de los mejores especialistas del país. No era de extrañar pues la participación de más de 270 atletas, entre los cuales se encontraban Miguel Caballero, para muchos el máximo favorito a la victoria final, después de demostrar un gran estado de forma en Cuenca, con hombres de la talla de David López, Iván Ortiz, Toful Castañí o Miguel Heras, entre otros. Todos ellos intentaban suceder a Luis Alberto Hernando, actual campeón de España y una de las grandes ausencias de la jornada. En categoría femenina, Ollana Cortázar, quien dominó con mano de hierro las carreras por montaña de la pasada temporada, intentaba revalidar el título. Blanca María Serrano, Raña de Bats, Lugio Domínguez o Mónica Artit estaban preparadas para aprovechar la más mínima distracción del actual campeón. La carrera organizada por el clube de montaña Ribeira Sacra estuvo marcada por el cielo nubloso, temperaturas bajas de 7 grados a primera hora de la mañana y el barro que hacía un poco más dura la prueba. Con salida desde Parada de Siel situada a 655 metros, los corredores se encontraron pronto con el primer descenso que les llevaba al punto más bajo de la prueba en Rabacayos, a 240 metros de desnivel. A partir de aquí empezaban con el ascenso por fuertes pendientes pasando por Entrambos Ríos en el kilómetro 6,8 y finalizando en la ermita de Triguás y en la cima de Ocobo a 982 de desnivel positivo. En este punto los corredores volvían a bajar pasando otra vez por Entrambos Ríos en el kilómetro 13. En este punto los corredores se aprobaban en la Ter tenían un punto de inflexión en el ascenso más alto y exigente de la carrera, 8,5 kilómetros que tendrían que recorrer en ascenso hasta llegar a cabeza de Meda a 1.316 metros y el punto más alto de la prueba con un kilómetro vertical a medio recorrido que fue decisivo para el desenlace de la carrera. ¡Gracias! Los 10 últimos kilómetros restantes eran exigentes para los atletas que después de un ascenso duro debían descender unos 1.000 metros para volver a los parajes del río Sil, para terminar ascendiendo en los últimos 3 kilómetros hasta llegar a meta en parada de Sil, completando así los 33,2 kilómetros de la carrera. El campeonato individual Cadete Junior y por selecciones se celebró con un total de 14 selecciones autonómicas y por primera vez con la participación de las selecciones de Asturias, Extremadura, Cantabria y la selección Balear. El campeón de España 2012 de carreras por montaña FEDME Gran Premio Buff Salomón fue Iván Ortiz con un tiempo alto de 2 horas 59 minutos y 27 segundos, batiendo así por segundos el récord de la prueba que estaba fijado en 3 horas y 5 segundos. Ya ha empezado a tirar a Miguel, Miguel, ahí de mi equipo de Andalucía y no sé quién más y han puesto un ritmo así bastante cómodo creo y ya cuando empezó la primera bajada fuerte ahí ya he dicho yo de que esto no podía seguir así y yo he empezado a tirar y ya y no hemos ido escapando poco a poco. En segundo puesto a 1 minuto 46 segundos y por tanto subcampeón de España fue Toful Castañé. En tercera posición y completando el podio quedó Miguel Ángel Eras a poco más de 2 minutos de Iván Ortiz. Todos ellos llegaron exhaustos a la línea de meta pero muy contentos después de superar unas condiciones muy duras donde en puntos de la carrera había auténticas balsas de agua. Por otra parte el gran favorito de la prueba Miguel Caballero quedó en el puesto 56. He extrañado que Miguel Caballero se quedara, me ha extrañado también un poquillo la buena forma de Iván referente a Cuenca pero bueno he intentado aguantar, 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 aguantar y bueno se ha hecho segundo que el año que viene hago 40 años y a mis 40 volver a hacer segundo después de 7 o 8 años sin estar por allá delante en un campeonato de España pues ya me va bien. La carrera la verdad es que ha sido muy bonita por el recorrido y mucho barro, ha sido una carrera pesada y bueno yo creo que tenía un poco de todo, tenía zonas muy técnicas, bajando, para subir había zonas de correr, zonas de andar, la verdad es que muy muy completa, las bajadas eran bastante peligrosas si querías ir rápido. En categoría femenina no hubo sorpresas y la campeona de Europa y de nuevo campeona de España de carreras por montaña es Ollana Cortázar que ganó con autoridad pero sudando más de lo esperado. A diferencia de otras veces esta vez no me he distanciado tan fácilmente de la segunda de la tercera, al principio ha sido Ragna de Bat la que ha estado bastante cerca de mí y sé que cerca de ella venía Blanca pero bueno luego ya en una de estas de repente que he visto que era Silvia Leal la que me seguía y no sé decirte exactamente qué kilómetro era pero bueno de ahí hasta meta la verdad es que ha sido un poquito agónico porque tanto subiendo como bajando se me acercaba bastante, no era pues que se le diera bien subir o bajar, es que en las dos versiones pues se acercaba mucho. Entonces pues ahí he sufrido un poquito porque además yo bajando no iba bien ya que la semana pasada me torció el tobillo en una carrera y tengo un pequeño esguince y me dolió un poquito, me molestaba un poco y además es que estaba el terreno súper mal para arriesgarse entonces pero bueno el campeonato de España todo lo vale así que me ha gustado. La segunda posición en féminas fue para la catalana Silvia Leal y completando el podio femenino la andaluza Blanca Serran. El recorrido bastante durillo por el tema fango, mucha agua, temperatura, duro la verdad es que muy duro, las subidas bastante rompedoras y las bajadas peligrosísimas pero he disfrutado muchísimo, creo que la gente también, 33 kilómetros duros y el año que viene otra vez aquí. Y bien ha sido muy diferente a otros años que hemos corrido por las condiciones del medio, mucho barro, mucha agua y no ha sido fácil. He esforzado un poquito al final y al final he conseguido un tercer podio. Es una lucha hasta el final, vamos. Vamos, no me creía que me iba a quedar tercera. Iba quinta, luego cuarta y luego tercera, o sea que estoy contenta con mi resultado. En el apartado de selecciones autonómicas la prueba estuvo muy ajustada. En categoría masculina la victoria se le adjudicó la selección andaluza con 624 puntos, seguida de la selección vasca con 588 y la selección catalana con 572. En categoría femenina la selección catalana se llevó la victoria con 649 puntos, segunda la selección vasca con 636 y tercera, cerrando podio, terminó la selección andaluza con 592 puntos. Os dejamos con las mejores imágenes de esta carrera. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!